Al menos 40 empresarios apoyados por la financiera del desarrollo territorial FINDETER asistieron al evento de presentación del programa Pereira Empresarial, iniciativa del Instituto de Desarrollo y Fomento INFI para impulsar la competitividad en el municipio. INFI Pereira y la Alcaldía se comprometen a invertir mil millones de pesos anuales para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.